Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de todo lo que pasa a última hora. El régimen de Nicolás Maduro volverá a una cuarentena estricta en seis estados y Caracas. El dictador venezolano hizo el anuncio ante el repunte de casos de coronavirus en el país. En las últimas 24 horas fueron detectados 98 positivos de COVID-19, por lo que hasta el momento hay 3.484 en total. Los decesos ascendieron a 28, de acuerdo a lo informado por el chavismo. Antes de comenzar como tal con toda esta noticia, con toda esta información, los invito a que dejen su opinión, su argumento frente a toda esta noticia. Recuerden también dejar un like para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Y continuemos con esta noticia de última hora en Venezuela, hoy 20 de junio. Venezuela radicalizará la semana próxima la cuarentena en seis estados. Además de Caracas, ante la expansión del coronavirus en el país, tras una semana en la que se ha producido una reapertura parcial de la economía, anunció este jueves el dictador Nicolás Maduro. El cordón sanitario hay que ampliarlo. Eso es tarea de ya. Ampliar el cordón sanitario sobre Colombia y Brasil. Radicalizar la cuarentena de los próximos siete días, por lo menos, en Caracas, Miranda, Zulia, La Guaira, Aragua, Zulia y Bolívar, afirmó Maduro durante una reunión con el comité gubernamental encargado de frenar la expansión del SARS-CoV-2. Pese al anuncio, el mandatario no especificó las medidas que se adoptarán, sino que declaró que serán extraordinarias y especiales para radicalizar la cuarentena a fondo. Precisamente Venezuela se encuentra en este momento viviendo siete días de reapertura parcial que debían ser seguidos por otra semana de cuarentena en un sistema al que el gobierno denomina 7 más 7. En las últimas 24 horas han sido detectados 98 casos de COVID-19, por lo que hasta el momento hay 3.484 en el país, según datos oficiales. En total, han perdido la vida 28 personas por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Maduro aclaró que el próximo domingo el equipo del coronavirus detallará las nuevas medidas, pero adelantó que le han recomendado cerrar el metro de Caracas, así como los sistemas de transporte público, entre otras medidas radicales para cortar a tiempo la expansión del COVID-19. Subrayó que comparar las cifras de Venezuela con las de los países vecinos para contentarse es apenas la alegría del tísico. Finalmente, Maduro reiteró que las medidas de control del virus van a continuar mientras no haya vacuna y agregó solo por pura intuición que no será descubierta este año. La mejor vacuna es cuidarnos, concluyó. ¿Qué opinan ustedes de toda esta información de lo que está pasando con el coronavirus actualmente en Venezuela? Recuerden nuevamente suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de más información de últimos momentos. No olviden dejar el comentario y su me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.